En esta mini industria palmera hay compromiso por parte del colectivo de producir cuanta materia prima le llegue. Hoy hay un nivel de materia prima grande, tomate, que nos da para producir alrededor de 3 toneladas de pulpa, o sea de puré. En el caso del ají, nos da para producir alrededor de 4 toneladas de puré de ají. Y tenemos más tomate en el campo, nosotros, la cooperativa tiene más tomate en el campo nuevo, que está también, o sea que nosotros entre puré de ají y tomate debemos estar en el orden de las 12 toneladas. También estamos trabajando el zapote, ya hoy tenemos una tonelada de pulpa de zapote, tenemos alrededor de 12 toneladas de pulpa de tamarindo, ya en la mano, que ya se puede comercializar. Y se están haciendo los diferentes néctar, jugos, por ejemplo jugos de tamarindo, hemos hecho más de 30 mil. Solo a Comercio Palma le hemos vendido 20 mil jugos de estos de tamarindo. La guanábana también, tenemos alrededor de 200 kilos de pulpa de guanábana, todo esto dirigido hacia helado, a la producción de helado, que ayuda a la sustitución de importaciones y en eso estamos trabajando en esa dirección. En estos momentos la CPA define la solicitud de fuerza de trabajo que se necesita para asumir los volúmenes de producción que se tiene contratados. Nos queda una batalla fuerte que viene aproximándose al mango, hay una gran cosecha de mango. Hoy nuestra preocupación solo para el mango es los envases idóneos para ellos, o sea que no, el mango hay que envasarlo, hay que conservarlo, porque a las 72 horas se nos fermenta la pulpa, que nos pone ácida y entonces eso nosotros tenemos que empezar a trabajarlo ya desde ahora y empezar a gestionar los envases desde ahora con las empresas que tienen que garantizarnos esos envases. Desde aquí se prevé y se trabaja con visión de futuro. La población palmera reconoce y agradece los diferentes tipos de producciones que llevan el sello de la CPA Victoria de Girón. Enrique del Toro y Rosalina Tamayo para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.